Este martes en las informaciones económicas durante el año 2017, el 73.4% de las remesas en República Dominicana fueron recibidas desde Estados Unidos. Nuestra compañera Ana Inú amplía esta y otras informaciones de hoy. Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Excelente información para nosotros, pues muchas de la política nos favorecieron a nosotros en el recibo de remesas. Claro que sí, así es. Señores, muy buenas tardes. El impacto de las políticas migratorias en Estados Unidos y el temor a las deportaciones por parte del presidente Donald Trump fueron situaciones que impactaron positivamente en el envío de más remesas familiares hacia la República Dominicana. De acuerdo a los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana, al finalizar el año pasado, el monto enviado por concepto de transferencias de dineros a familiares en el país se expandió a 12.4% al pasar de 5.260.8 millones de dólares en 2016 hasta los 5.911.8 millones al cierre del pasado año, lo que representa el 73.4% de todas las remesas enviadas. La aerolínea Dominicana 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 anunció el cambio de modelos de negocios basando de operaciones no regulares o chartes a otra de bajo costo, la cual podría abarcar el mercado que dejó vacante Paua Dominicana. La aerolínea contará con una inversión de 60 millones de dólares con la que impulsará la contratación de 135 empleados administrativos, 250 pilotos y 500 tripulantes de cabina. Y República Dominicana se ha sumado a la minería de las criptomonedas con la finalidad de ganar recursos extras con esta actividad y esto pese a que algunos expertos recomiendan no involucrarse en este proceso ya que aseguran que no está del todo claro. Se recuerda además que para realizar esta actividad de minería se requieren de muchos equipos para poder tener un buen cuarto de minería o granjas como es conocido. Ya para finalizar la agencia Uber en República Dominicana anunció que a partir de hoy subirá los precios de sus tarifas en tres ciudades en la que opera en el país debido al constante incremento en el precio del gas licuado del petróleo. Las tarifas aumentarán entre 3 y 4 pesos a los minutos como también a los kilómetros unos 5 pesos. Otro aumento que se suma a los servicios de Uber son 10 pesos a partir del kilómetro 20. Se recuerda además que Uber opera en Santo Domingo, Santiago y la provincia de La Alta Gracia. Rafaelina Manás, noticias pues para los amantes de Uber y los que lo utilizan diariamente ya que ese aumento significa mucho para ellos. Así es y sabemos también que en momentos de tapones pues también el tiempo corre y cuesta dinero. Gracias Ana y no esas fueron las informaciones económicas de hoy.